Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales. En el municipio de Saravena saludamos a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias en este momento en el departamento de Arauca. Bienvenidos. En un operativo en conjunto entre Ejército y Policía Nacional fue capturado alias El Negro, guerrilleros del ELN que venía extorsionando a comerciantes. Estudiantes, docentes y padres de familia bloquearon la vía en la pesquera en Arauquita. Autoridades de Arauca entregaron balances sobre la intervención de la cancha Los Guires y el barrio Los Libertadores. Administración municipal y las autoridades recuperan el espacio público desde el foro Los Libertadores hasta el barrio Miramar. Desde hace 10 días no se sacrifica una res en el frigorífico del municipio de Arauca. Expendedoren buscan soluciones. Se cumplió con el foro departamental educativo en la capital de Arauca para conocer la realidad de la educación. En un operativo en conjunto realizado entre Ejército y Policía fue capturado un presunto guerrillero del ELN conocido como el alias El Negro. De acuerdo con las autoridades, el sujeto era el encargado de coordinar secuestro y extorsión a comerciantes. En un operativo conjunto entre el Ejército y Policía Nacional fue capturado un presunto guerrillero del ELN conocido con el alias El Negro. De acuerdo con las autoridades, el sujeto era el encargado de coordinar acciones de extorsión en Arauca, especialmente a comerciantes provenientes de otras regiones del país. La Policía Nacional y el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, nuevamente entregamos un resultado satisfactorio. En esta oportunidad la captura de una persona denominada El Negro, el cual participaba directamente de acciones criminales en el departamento. Su delito o esta actividad criminal enfocada al secuestro extorsivo, a las extorsiones y al hurto. Esta persona integrante de la red de apoyo al terrorismo de la Comisión Martelena Varón, que delinque en la jurisdicción, fue capturado en el municipio de Fortul, gracias a las operaciones militares y a esa coordinación interagencial, en la cual el Grupo GAULA Policía Nacional, Ejército y Fiscalía, pues logran la ubicación y posiblemente esa captura tan importante. El operativo de captura fue liderado por el Grupo GAULA de la Policía Nacional en el municipio de Fortul. Allí fue detenido alias El Negro, quien estaría implicado también en otros delitos como secuestro y hurto. Son meses de seguimiento, un trabajo importante de policía judicial, de inteligencia militar, inteligencia policial, en donde podemos desarticular esa estructura criminal mediante la captura de este integrante, cabecilla de este componente criminal y terrorista, que es de la Comisión Martelena Varón del ELN, en cual en todo el departamento venía teniendo injerencia criminal, el cual abordaba comerciantes en la vía, hurtaba vehículos, se apoderaba de la mercancía y aparte de eso, se dedicaba a solicitarles exigencias económicas a estos comerciantes. Gracias a la denuncia que los ciudadanos hacen a la Policía Nacional, articulando al Ejército, la Policía y la Fiscalía, se pudo la captura a este integrante del ELN aquí en el departamento de Arauca. El Ejército Nacional resaltó el trabajo coordinado que viene realizando con las demás fuerzas, como la Policía, y que ha permitido desarrollar operativos contra la delincuencia y grupos armados como el ELN. Es de resaltar las operaciones que venimos desarrollando, coordinadas Ejército-Policía en el departamento, y como lo decía acá mi Coronel Rodríguez, seguimos aportando a quitarle efectivos al grupo ELN en el departamento. La captura de alias El Negro, presunto integrante de la Comisión Martelena Varón del ELN, se dio también gracias a la información y denuncia de la comunidad. Estudiantes, docentes y padres de familias de la institución educativa La Pesquera bloquearon la vía Arauca-Arauquita, exigiéndole al gobierno departamental el nombramiento de docentes, computadores y alimentación escolar. Estudiantes, docentes y padres de familias bloquearon la vía Arauca-Arauca en el sector de La Pesquera, exigiéndole al gobierno departamental nombramiento de maestros, computadores y otras necesidades de la institución educativa. El día de hoy llegamos a dar clase y la comunidad educativa se manifiesta frente a la grave problemática que se viene presentando en la institución educativa, pues son múltiples las falencias que tenemos. No tenemos pupitres, no hay infraestructura buena, las baterías sanitarias totalmente deterioradas, el servicio de internet no ha existido pese a los contratos que se dan en la gobernación por múltiples cantidades de millones y la señal acá no funciona, no hay biblioteca. Es decir, esto no es una institución educativa como tal, son unos simples salones donde nosotros llegamos a trabajar con las uñas. Entonces yo creo que la comunidad tiene justa razón en sus quejas, en sus peticiones, y es deber del gobierno para darle bolas a esto. También protestaron por la falta de programas de alimentación escolar. La alimentación también no la tenemos, los chicos vienen del campo, un 30% de los alumnos vienen de zonas lejanas y pues necesitan la alimentación. También el transporte que nos anunciaron lo van a recortar y es necesario, porque si no los muchachos se nos quedarían sin estudio. Entonces son múltiples las falencias que tiene la institución y reiteramos que la comunidad está en su legítimo deber de reclamar y exigirle al gobierno que se preste el debido derecho a la educación que tienen sus hijos. Los padres de familia le exigieron el nombramiento de tres profesores y el arreglo de la institución educativa. Nos tomamos la vía por el hacinamiento que hay en la institución educativa, por la falta de docentes, nos faltan tres docentes y muchas necesidades más. Primero la problemática del restaurante escolar, lo de transporte, la celaduría. Ahorita la celaduría nada más es sábado y domingo y necesitamos que sea toda la semana, días festivos. Y también lo de la seadora. Y tenemos la problemática de las baterías sanitarias, que las baterías sanitarias están en caótico estado. Nuestros hijos ahí lo que están ganando es infección porque eso está anti-higiénico. Y así que necesitamos que nos den solución en esto porque también nos faltan salones, nos faltan tres salones. Laboratorio químico, eso está también caótico donde los alumnos no pueden entrar, mejor dicho, nos faltan profesores de química y otros más. Los estudiantes denunciaron el hacinamiento en las aulas de clase. Cuando tomamos esta decisión, pues aparte de que ya hemos mandado varios oficios y no hemos obtenido ninguna respuesta, ya que son muchos los problemas que estamos manejando, uno de ellos es mucho hacinamiento en los salones. En el grado sexto hay días en que solo tienen una hora de clases al día. Entonces, y muchos vienen de veredas. Y a pesar de que madrugan, van a perder la madrugada porque una sola clase al día no aguanta. O sea, también hay 52 estudiantes matriculados y 54 por todos. Eso, pues, ¿quién va a estudiar así? ¿Quién va a lograr aprender algo? Aparte de que tienen una hora al día. Nos hacen falta tres profesores por todo. Química, sociales y matemáticas. Entonces, son los problemas por los que estamos pasando. Nos falta alimentación, nos quieren recortar rutas. Entonces, esperamos que nos entiendan y que nos apoyen. Los alumnos esperan que hoy se les dé una pronta solución a la problemática de esta institución educativa de la pesquera en Arauquita. Y las autoridades entregaron un balance sobre la intervención realizada en el sector de la cancha Los Guires y el barrio Libertadores en el municipio de Arauca. En estos operativos resultaron conducidas a su país más de 100 personas de nacionalidad venezolana. Las autoridades del departamento de Arauca entregaron un balance de las intervenciones hechas a la cancha Los Guires y al barrio Los Libertadores en el sector del paso de las canoas. Aquí lo más importante son tres elementos. El primero de ellos es que el presidente, dentro de su ejercicio anunciado en Norte de Santander, en Cúcuta, estableció que hay cuatro elementos importantes en este ejercicio. Si bien hay un concepto de soberanía, de seguridad, también hay un concepto que es importante y es la seguridad y una cosa que llamó el desprendimiento, la solidaridad. Nosotros queremos señalar que este comando especial interagencial que hace presencia en el departamento de Arauca busca un elemento o el segundo elemento que está detrás de esto, que es la recuperación del espacio público. El gobernador Arauca le hizo un llamado a los venezolanos para que entren legalmente a territorio colombiano. Es un llamado detrás de esto a la gente de bien, tanto venezolanos como colombianos, es que cualquier persona que entre legalmente al territorio, que haga las cosas como corresponde, es decir, que tenga sus papeles como corresponde, su pasaporte o inclusive la tarjeta, pero que esté amparado dentro de eso que ya se estableció, puede perfectamente transitar por nuestro departamento y en este caso por la orilla del dique. Más de 100 personas venezolanas fueron deportadas porque no tenían su documentación. Se hizo un ejercicio donde se condujo a algunos venezolanos, más de 100 de ellos, para su territorio porque no tenían los documentos en regla, pero finalmente lo que buscamos con ello es que se acojan a lo que está establecido en cualquier país que reciba y que está reglamentado internacionalmente como corresponde. También se encautó gran cantidad de mercancía de contrabando. Es que había evidentemente algo que nosotros veníamos señalando que es el contrabando, el menudeo, y había comida que no tenía condiciones de seguridad. Ese ejercicio de desplazamiento a través de la informalidad de lo que representa la economía formalizada de nuestro territorio se recupera y hay otro que está detrás de eso que es la tranquilidad ciudadana. También fueron desalojados de la vía pública donde se había convertido en una plaza de mercado satélite en el barrio Los Libertadores. La vía pública es la vía de todos los ciudadanos. Los espacios deportivos, los espacios culturales, es para el uso y usufructo y tranquilidad de todos los araucanos. Por lo tanto, no se pueden utilizar. Esa recuperación del espacio público, tal como estamos hoy haciéndolo en este espacio, representa un bien que había que hacerlo. Por lo tanto, satisfacción toda. Podemos decir que aquí no se atropelló a nadie, podemos decir que aquí simplemente se ejerció la autoridad. Las personas que están viviendo por fuera del dique serán reubicadas. Hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con mucha más información en Noticias La Lupa Araucana. No estaría aquí si no creyera que la política en Arauca. se debe renovar. Si no creyera que vamos a devolver las regalías al departamento. Si no creyera que cada araucano merezca tener oportunidades para emprender. Que vamos a combatir la corrupción hasta reducirla a su mínima expresión. No estaría aquí invitándote para que me acompañes con tu voto, si no pensara en reunir el mejor equipo para luchar por nuestra Arauca. Porque estoy seguro de mis capacidades, sé que te puedo pedir que confíes en mí. Por eso estoy aquí. Este 11 de marzo va a ser un día inolvidable. Tus ganas de estar mejor hoy más que nunca van a cambiar la historia. Por eso te pido que nos acompañes. Vota a conciencia. Vota inteligente. Daniel Linares. 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Ete Líbar Torres, a la Cámara de Representantes. Marque 102 Partido Liberal. Con algo humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Arauca tenga buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Ete Líbar Torres es nuestra mejor opción. Ete Líbar Torres, renovación con corazón. Más hechos, no palabras. Más hechos, trabajemos juntos con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo, Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones. Siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca si tiene representantes. Atención los araucanos, llegó el ex policía amigo, hoy candidato a la Cámara, por todos muy conocido. Por el Centro Democrático un excelente partido, José Vicente Carreño seguro será elegido. En Puerto Rondón y Cravo y allá en Portul son testigos, que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo. Amigas y amigos del Departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado, y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoba, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República, y quiero que mejor trabajemos juntos. Una mujer llanera demostró que el che no se respeta y tiene voz, con criterio y disciplina defendió el agro, el medio ambiente, la cultura, nuestra gente. Sin miedo, dice basta, con el abuso a la niñez, basta, con el maltrato a la mujer, basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. Coalición Arauca para Todos. Alexander Botria, 102 a la Cámara. La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995, o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de la zona limítrofe del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa y una disminución permanente en la tasa del IVA en la zona limítrofe, van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Coalición Arauca para Todos. Alexander Botria, 102 a la Cámara. La Administración Municipal y las autoridades recuperaron el espacio público desde el sector del Foro Los Libertadores hasta el barrio Miramar. La plaza de Mercado Satélite fue erradicada. La Administración Municipal y las autoridades del municipio de Arauca vienen recuperando el espacio público desde el Foro Los Libertadores hasta el barrio Miramar. Es una responsabilidad que tenemos nosotros como administradores recuperar todo lo que es el espacio público. Es así que en estos días ya hay una muestra bastante fehaciente, donde ustedes pueden ver que hay una recuperación muy total de toda esta zona, que va desde el Foro Los Libertadores hasta el barrio Miramar. Y estos controles se van a reciar en estos días. Vamos a ser respetuosos, vamos a tener una autoridad competente. Yo le agradezco mucho a este comando interagencial que se direccionó desde nuestro presidente. Ya aquí se venía trabajando, ustedes ya habían mirado unas tareas, pues que ya era con la Armada, con el Ejército, con la Policía, con la Fiscalía y con Migración Colombia, donde veníamos haciendo estos controles casi que toda la semana. Según el alcalde de Arauca, aquí se está cumpliendo con las directrices que dio el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para esta zona de frontera. Nuestro presidente decidió tres cuestiones muy, pero muy importantes, como fue que había que tener un control, había que tener autoridad y generosidad con los venezolanos. Y hoy en día eso lo estamos garantizando, pues el único paso habilitado para que los venezolanos vengan es el puente internacional. Que se controlen allí, que se nos registren, que somos generosos en esta misión, pero que como colombianos vamos a ejercer ese control y la autoridad que merecen todas nuestras autoridades. Por eso, como alcalde, estoy dando esta parte de tranquilidad a todos los araucanos con nuestro gobernador, de que estamos haciendo lo que nos encomendaron, que haya tranquilidad, soberanía y autoridad en el territorio nuestro. Algo importante para Arauca fue la terminación de la Plaza de Mercado Satélite del Paso de las Canoas. Estamos trabajando para que los comerciantes de nuestro municipio estén mucho más tranquilos, pues este menudeo que se venía presentando no se va a permitir más en el municipio de Arauca. Los señores que vienen desde Venezuela pueden venir a hacer sus compras, pero no pueden venir a vender unos artículos que son subsidiados allí y que vienen en unas condiciones bastante lamentables en la higiene y en la manipulación. Por eso, como alcalde, hemos dado unas directrices precisas a nuestra policía, a nuestra armada y al ejército para que estos controles se hagan todos los días en la ciudad capital. Los controles se seguirán realizando todos los días en esta zona de frontera. Y desde hace ya 10 días no se sacrifica una sola red en el frigorífico del municipio de Arauca. Los expendedores de carne se reunieron con la Administración Municipal en búsqueda de una solución que se podría estar dando este próximo miércoles. Desde hace 10 días en la capital de Arauca no se sacrifica una sola red en el frigorífico de Arauca, al parecer porque aún la Administración Municipal no había firmado el convenio con el administrador. Ya esta mañana se reunieron con el altar, entonces pues se dio un acuerdo, ya ellos hoy, ya mañana en la provincia el sol ganado y el miércoles ya hay carne aquí en la plaza del mercado. En la mañana de hoy los expendedores de carne se reunieron con la Administración Municipal y se garantizó el sacrificio de reces el miércoles. La Secretaría de Agricultura Municipal dijo que la entrada de la carne de contrabando tiene en la quiebra al frigorífico. Debido a todo lo que se ha presentado sobre el contrabando, se ha puesto como bien la raíz, el mal, muy poco sacrificio en el matadero, entonces no da ese poquito de ganado para las nóminas. Pero ya entonces van a ponerle manos al asunto, ya están trabajando sobre eso. El próximo miércoles se normaliza el sacrificio de reces en el frigorífico del municipio de Arauca. Y se cumplió con la realización del Foro Departamental Educativo para conocer la real situación de la educación en esta región del país. Allí se conformó el Comité Pro Defensa Departamental por la Educación Pública. En la capital de Arauca se realizó el Gran Foro Educativo con el fin de dar a conocer cómo se encuentra la educación en esta región del país. Al evento participaron personas del orden nacional. Cuando uno habla de educación, uno dice que ahí está la solución a todos los problemas de un ente territorial y del país. Cuando hablamos de educación, en la educación está la solución a los problemas económicos de una región. Están los problemas sociales, de ahí podemos solucionar los problemas culturales y de ahí podemos enfocar a cada uno de los estudiantes en desarrollo de una región. La Secretaría de Educación Departamental, en su intervención, entregó un balance sobre las inversiones educativas. Se gestionaron a través del Sistema General de Regalías 24.119 millones para el transporte escolar, 4.600 millones para el apoyo de procesos pedagógicos y 5.100 millones para atender a estas instituciones educativas con modalidades agropecuarias y agroindustriales. De igual manera, se asignaron también, se asignó recursos por 153.000 millones para el pago de nóminas y el pago especialmente de los programas de aseo y vigilancia. Para el 2018, se tienen asignados 30.600 millones aproximadamente a la espera de la aprobación de recursos para el transporte escolar. Los recursos del SGP tenemos presupuestados 5.69 mil millones de pesos. El diputado Fernay Tique le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que invierta más recursos en la educación del Departamento de Arauca. Debemos unir todas nuestras voces para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con la reforma constitucional que le dé mayor inversión a la educación en el país. Si una reforma al Sistema General de Participaciones que permita aumentar el producto interno para el gasto en educación va a ser supremamente difícil que podamos avanzar o podamos salir de esta crisis que presentamos. El evento se realizó en el Centro de Convenciones, Los Libertadores y se trabajaron algunas mesas educativas. Hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con mucha más información en Noticias La Luz Araucana. Un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz. Marca el número 19. Partido de la U. Albeiro Banegas. Senador Vota conciencia. Vota inteligente. Daniel Linares. 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37. Al Senado. Tarjetón del Centro Democrático. Marque así. Centro Democrático. Número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Cambio radical. Facundo Castillo. Apoyemos juntos a cambio radical, un líder de verdad. Facundo Castillo. Más hechos, no palabras. Trabajemos juntos con cambio radical. Con cambio radical. Con Facundo Castillo. Cisneros. Hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Trabajemos juntos por Arauca. Siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. Atención los araucanos. Llegó el ex-policía amigo. Hoy candidato a la Cámara. Por todos muy conocido. Por el Centro Democrático un excelente partido. José Vicente Carreño seguro será elegido. En Puerto Rondón y Cravo y allá en Portul son testigos. Que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo. Amigas y amigos del Departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. La Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. La Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. 102, Partido Liberal. Con algo humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Arauca tenga buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Etelíbar Torres es nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, renovación con corazón. Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado, y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República. Y quiero que mejor trabajemos juntos. Coalición Arauca para Todos. Alexander Botria, 102 a la Cámara. La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995, o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de la zona limítrofe del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa y una disminución permanente en la tasa del IVA en la zona limítrofe van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Coalición Arauca para Todos. Alexander Botria, 102 a la Cámara. Una mujer llanera demostró que ya no se respeta y tiene voz con criterio y disciplina defendió el agro, el medio ambiente la cultura, nuestra gente sin miedo dice basta con el abuso a la niñez, basta con el maltrato a la mujer, basta Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano con Maritza primero el llano U3 al Senado Enero Rincón Porque Arauca sí tiene representante Amigas y amigos de Arauca muy buenos días soy Pablo Caro reciban un saludo especial como ex precandidato a la Cámara hoy quiero ratificar mi compromiso de seguir apoyando la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes He tomado la decisión de acompañar además al representante Eneiro Rincón con el número 101 para que represente a los araucanos en esta importante labor Conozco a Eneiro como un hombre humilde trabajador honesto, disciplinado pero muy por encima de todo doy fe de su compromiso y de su respaldo con todas las comunidades en todos los sectores del departamento sé que Eneiro es una persona que tiene la frente en alto la frente limpia y puede representar con dignidad a los araucanos sin ninguna tacha es un hombre que no tiene ningún proceso por corrupción y no tiene ningún tipo de cuentas con la justicia por ello, queridos amigos y amigas araucanas los invito a que este 11 de marzo votemos Liberal 101 Eneiro Rincón representante muy amables y a continuación les presentamos el siguiente microespacio de la campaña a la Cámara de Representantes de Facundo Castillo por el partido Cambio Radical ¿Por qué los araucanos debemos elegir a Facundo Castillo como representante? le voy a hablar un caso puntual Cravo Norte como concejal del municipio de Cravo Norte tuve la oportunidad de ver las inversiones que él hizo en nuestro municipio de ver que fueron de gran magnitud en lo corrido de la historia yo llevo va a completar 14 años de estar en el consejo y nunca había visto tanta inversión tanta generación de empleo y muchos de estos programas fueron directamente encaminados a las personas más necesitadas aquí nos dejó una organización donde benefició a muchas mujeres madres cabezas de familia y hoy en día estas señoras están totalmente agradecidas por eso y muchos más programas el tema de generación de empleo hubo muchas obras en las cuales generó empleo y a comparación de muchos de los gobiernos tendrán que pasar por lo menos más de tres gobiernos para que se vea reflejado esa inversión entonces yo sí invito a a mi pueblo graveño que en especial votemos por el doctor Facundo es un mandatario el cual nos demostró su calidad humana como político como ser humano como persona el carisma que tiene con un pueblo me siento respaldado por el doctor Facundo ya nos lo demostró en el municipio de Cravo Norte demostró la calidad de gobernante que es y ahora con más razón lo va a seguir haciendo con Facundo Castillo Cisneros hechos no palabras trabajemos juntos por Arauca marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la cámara solo el logo de Cambio Radical y hasta aquí esta presente emisión de noticias no olviden que pueden seguirnos en nuestras transmisiones a través de Facebook Live de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche hasta pronto y gracias por su fiel sintonía Música 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 Gracias por ver el video.